¿Qué tal Tomás? Mariano de Luzoniaga de la Caravana del Ascenso te saluda, ¿cómo estás? Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, sacaron un resultado que a priori es positivo, quizás en el trámite del cotejo pudieron haber perdido, pero llevarse un empate en Rosario es positivo, ¿no? Sí, por supuesto que después del partido nos llevamos al resultado como lo más positivo del viaje. Antes del partido nosotros esperábamos otra clase de partido, incluso en el mismo partido muchas de las situaciones, por no decirte todas o casi todas las situaciones de ellos, fueron por errores puntuales nuestros, individuales, porque nosotros intentamos hacer un juego posicional, la verdad que la cancha no estaba bien, también cometimos muchos errores de lectura, de tratar de forzar pases donde la cancha por ahí no lo permitía y perdimos muchas pelotas y ellos tienen muy buenos jugadores y salen muy bien de contragolpe. Entonces, bueno, ellos se hicieron fuerte ahí, nosotros pudimos, a medida que fue pasando el tiempo, el empate no nos disgustaba tanto, pudimos armarnos bien y llevarnos el 0-0. Teniendo en cuenta esto, bueno, tuvimos a un corresponsal que nos estuvo contando un poco las alternativas de ese encuentro, Sultani fue lo mejor de Real Pilar. Ahora se espera un poco más trabajar en la zona de definición, en la zona de gestación, ¿se trabajó de manera diferenciada en relación a lo que hicieron allá en Rosario? No, yo creo que el partido se va a plantear de la misma manera, en el sentido de que Real Pilar me parece que va a ser el que va a tratar de imponer su juego y Argentino de Rosario se va a replegar bien, va a tratar de recuperar mitad de cancha y saliendo rápido de contra. Me parece que la diferencia va a ser que quizás nosotros tenemos la suerte ahora de tener el estado de campo que está en muy buenas condiciones, entonces eso nos sienta más cómodo para nuestro juego, pero me parece que el partido va a ser el segundo tiempo de ese primero, que fue un Real Pilar intentando gestar juego con la pelota, y un argentino que presionaba en tres cuartos tratando de capitalizar algún error nuestro. Buenas noches, Tomás, te saluda Ignacio Lucero, ¿cómo estás? Buenas noches Ignacio, ¿cómo estás? Tomás, el Real Pilar tuvo un gran volumen de juego en este campeonato, incluso se dieron el lujo de eliminar a Vélez en marzo en la Copa Argentina, ¿crees que sería lo justo que ustedes jueguen la final por lo hecho en el campeonato? No, bueno, justo es que Argentino de Merlo haya sendido directo y que nosotros estemos en reducido. Me parece que ahora después va a depender de lo que pase el sábado. Digo, siempre, en estos partidos de ida y vuelta, quizás no en los partidos donde es un solo juego, en los partidos de ida y vuelta, generalmente pasa el que más lo merece. No sé si el mejor equipo, o el que juega mejor, o el que vino jugando mejor. Pasa el que más lo merece. Entonces, quedan 90 minutos como para nosotros poder tratar de plasmar con más volumen nuestro juego. A partir de ahí vamos a ver si merecemos o no merecemos estar en la final, según lo que hagamos. Sabemos que el único merecimiento que tuvo Real Pilar es haber clasificado, me parece que se clasificó varias fechas antes, muy justamente. No pudimos pelear el campeonato hasta la última fecha porque perdimos muchos partidos en el último minuto. Nosotros merecimos tener 11 puntos más de los que tenemos en el campeonato, pero bueno, por diferentes cosas no los pudimos obtener. Y ahora la justicia se ve en la cancha. El fútbol es actualidad y es presente. Y el primer partido, la verdad que, si bien Argentino de Rosario tuvo más situaciones de gol que nosotros, nosotros tuvimos casi el 58% de la posición de la pelota, fuimos los que intentamos con la pelota y vamos a tratar de imponer nuestro juego de local. Después de lo que salga el partido, me parece que el merecedor de la final va a estar ahí, de lo que se juegue, digamos. Esa es la única realidad. ¿Le prendes una vela a Trovento para la delantera? Sí, en realidad todos tienen que estar finos. Estos partidos necesitamos la mejor versión de cada jugador. Donde cada duelo individual, tanto ofensivo como defensivo, ganemos mucho más de los que perdamos. Eso va a hacer que los partidos se vayan inclinando de a poco a nuestro favor, si Dios quiere. Pero son todos importantes, porque si Emiliano Trovento está iluminado y mete dos goles, pero el sector defensivo no, por ahí nos meten tres y no sirve de nada. Entonces la vela hay que aprender a ser al equipo. Los que ascienden son los equipos, no los jugadores. Entonces nosotros sabemos que hemos llegado hasta acá porque hemos tenido individualmente muy buenas actuaciones de varios jugadores, no solamente de Emiliano. Teniendo en cuenta que la serie todavía está cerrada, ¿qué importancia le das a los penales? ¿Practicaste penales? ¿O pensás, bueno, obviamente que para vos la definición tiene que ser en el tiempo de juego, pero ya tenés la lista armada de jugadores que van a patear penales? ¿Y cuándo lo van a practicar? No, mirá, para serte sincero, no. Sí estuvimos practicando algo la semana antes de Vélez, y sí estuvimos practicando algo la semana antes de Atlas, que era un partido único, que esos partidos generalmente son, o puede pasar que sean más injustos. Pero no, 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 esta semana no. Nos focalizamos mucho en el juego, en tratar de, de si podemos imponer nuestro juego, ver si lo podemos terminar la serie dentro de los 90 minutos. Tomás, ¿cuánto crees que ayudó en tu experiencia como entrenador el paso, el pequeño paso por ahí que tuviste en excursionistas como entrenador del primer equipo para tener el presente que tenés hoy, no? Mucho, mucho, en realidad el paso por todo. Yo me he llevado muchas experiencias y conocimientos de todos los clubes donde estuve, que me hayan dado en excursionistas la posibilidad y la oportunidad de ser director técnico principal. La verdad que, bueno, muy agradecido y la verdad que sí, me he llevado buenas experiencias y conocimientos de todos los clubes donde estuve. Uno en especial fue ese. Muy bien, bueno, Tomás, te deseamos lo mejor para este compromiso. Va a haber un, el equipo de la caravana del ascenso va a estar relatando precisamente este encuentro. Vamos a estar ahí, ¿eh? Para vivir las alternativas de este compromiso. Llevársela a toda la gente que no puede estar, ¿eh? De Pilar, que de a poquito, ¿no? Porque hay muchos que dicen, qué difícil, ¿no? Cuando se reabre, quizás vos estás un poco ajeno a esto, ¿no? Pero para algunos, para los equipos que son autóctonos, ven con recelo, ¿no? La llegada de nuevos equipos a la apertura del libro de la primera D. Pero, bueno, quizás hay que mirar el otro costado, hay que mirar el que ayuda en la faz social, en la faz educativa, que hay muchos chicos que se pueden ir acercando a los clubes. Importante esto, ¿no? También. Sí, yo creo que siempre que sea con seriedad y que sirva para el crecimiento del fútbol argentino, está bien. En definitiva, creo que Real Pilar es un club serio que intenta hacer las cosas de la mejor manera. Así que, bueno, esperamos aportar nuestro granito de arena al crecimiento del fútbol argentino y no mucho más. Muy bien. Bueno, bueno, Tomás, te agradecemos de esta participación en el programa. Te deseamos lo mejor para vos y, bueno, ahí estaremos para ese compromiso crucial para la llegada a la final junto al otro compromiso que es Centro Español Linear. Dale, nos vemos el sábado, entonces, te mando un abrazo grande. Dale, un gran abrazo. Tomás Arrotea, el entrenador de Real Pilar que pasaba por los micrófonos de la Caravana de la Centro. ¡Gracias! ¡Gracias!